¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues no creo que esté tan bien como esos dos pedazos de fistro de brothers, hermanos, de la sangre de todos. Qué bueno. No, bueno, no, bueno vuestra historia. Sí, bueno, sí. Sí, sí. Es complicado. Mira, los chavales, yo hago dos titulares. Sí, sí. Se han puesto a perder piso. ¿Pero perder el piso? No. El piso es otra cosa. Bueno, para perderlo también estamos casi. A perder piso, a perder peso como unos locos y aquí dándole a la triatlón y de buena manera. A ver, contad un poco la cosa. Pues nada, aquí David, el muchacho solamente se ha entretenido en perder casi 40 kilos. Aunque todavía se habrán otros casi 40. Un año y en otro año. Cuidado, eh. Aquí ya no se puede perder 40 más, eh. Dos figurines, eh. 40, yo he perdido 25, nos juntamos y empezamos con la tontería del Iron, que si Iron para allá, que si vamos a hacer uno, que si no somos capaces, la gente se ríe de nosotros. Y bueno, estamos en nuestro debut del Iron, medio Iron, pero oye, todo lleva. ¿Acojonados un poco o no? Cagaos, cagaos. Yo llevo dos días cagaíto, tío. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, pero de eso se trata. Eso, yo desde que descubrí que si no andando y si no agasta, digo, pues mira. A llegar como a la falta, eh. Como sea. Oye, me ha gustado mucho eso que decíais de, hostia, la gente se ría de nosotros. Y vosotros ahí decís a tomar por culo. No, no, ni puto caso, ni puto caso. Pero nadie se lo creía, casi ni la familia. La gente, no, lo mismo, eran las 10 de la noche, la gente se sienta en el sofá. Pues nosotros salíamos por la noche. Claro que sí. Nos salíamos por la noche, después de acostar a los niños, 9 y media de la noche, 10 de la noche, volviendo de nadar a las 11 de la noche, en pleno invierno, y decíais la gente, estáis locos. Estáis locos, vais a hacerlo. Y gente que venía ahora. Pero vídeos como los tuyos hacen seguir con nosotros. Hostia, coño, gracias, hombre, gracias, gracias. Que la mujer ya debía decir, este tío tiene un amante ese. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Y esto no me cuadra, esto no me cuadra. Y encima sudando, y encima viene todo sudando. Y con el neopreno puesto, ¿no? Ahí, con un cuadro. No, no me cuadraba, ¿no? Esto no me cuadra, no me cuadraba. Bueno, bueno, pues, oye, señoras parientas, ya ven que la cosa tenía una buena causa. Tú, mañana aquí a darlo todo, a disfrutar, seguro que en algún momento de carrera nos cruzamos, si no será al final. No, si nada, por aquí ya os veremos luego cuando lleguemos. Seguro, seguro. Conmigo seguro que sí. Sí, seguro. Hostia, oye, felicidades tú por la historia. Gracias, crack. Y que en ese año, pum, 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 de no parar. Y joder, estas son las cosas que merecen la casa. Sí, señor. Muchas gracias. Tú, mañana muchos ánimos. Gracias, máquina, tío. Y un abrazo por aquí, otro por aquí. Muchas gracias, tío. Y muchas gracias. Mucha suerte. Igualmente. Suerte, y mañana nos vemos. Mañana nos aplaudimos. Ahí ha llegado la meta, como sea. Y ahora dormir un poco, que más... Ahí está, tío.